Este es el momento cuando un tanque elevado de agua colapsó en San Baltasarte, Maxcalac, en la Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan. Dos personas perdieron la vida y una más resultó gravemente lesionada. De inmediato, decenas de pobladores salieron de sus casas y se acercaron al lugar para remover la pesada estructura en las que se apreciaban tubos y láminas oxidadas. Elementos de bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Suma y policías municipales arribaron para continuar con las labores de rescate. Con sierras recortaron las láminas, mientras voluntarios civiles retiraron uno a uno los tubos. El depósito de agua se ubica frente a la presidencia auxiliar. Las tres personas se encontrarían sentadas en las bancas del parque cuando cayó por la gran cantidad de agua contenida, que terminó como río por las calles. Resultaron afectados árboles y motocicletas estacionadas en la zona. El lunes 12 de septiembre, la obra se entregó rehabilitada por el ayuntamiento de Texmelucan, en conjunto con las empresas Global Denim y Racín y Frenos, con una inversión de dos millones de pesos. El enojo y reclamos no se hicieron esperar. La población exigió la presencia de la presidenta, quien señaló que el incidente se investigaría en medio de una gran gresca. Tuvo que retirarse del lugar es que lamento mucho lo sucedido, que estamos del lado de los ciudadanos como siempre, apoyando a la ciudadanía y desde luego se va a investigar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber si esto fue por problemas con la empresa y la rehabilitación del tanque o fue provocado. Estamos en la investigación para saber qué es lo que pasa. Tenemos todos los dictámenes. Este jueves continuará el retiro de estructuras. Será la Fiscalía General del Estado quien deslinda responsabilidades, CET Noticias.